Hola chicos. Hola chicas. En el medio de esta pandemia, desde el equipo de tutores del 2020, queremos decirte que no estás solo, ni sola. Que somos muchos y muchas en la misma. Y que estamos para apoyarte. Entendemos que las cosas están difíciles. Que estudiar en este contexto no es lo ideal. Y que tampoco eran tus planes, cuando te anotaste a la carrera. Al igual que vos, extrañamos ir a la facu. Y lo más importante, también extrañamos nuestros hogares. Familias. Amigos. Y amigas. Si tuviste que tomar decisiones. Que no pensaste que ibas a tener que tomar a esta altura. No te olvides que, por más difíciles que sean, también son parte del camino. De crecer. De ser estudiante universitario o universitaria. Sabemos que estas circunstancias están dando lo mejor de vos. Seguí así. Y recordá que podés contar conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo.